Concernados e impactados por la siguiente noticia. El Departamento de Tesoro, del Tesoro de los Estados Unidos, ha vinculado a Rafael Márquez con el narcotráfico. Este emblemático jugador mexicano dio a conocer que estaba vinculado a esta actividad criminal luego de informar la identificación de Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante Flores como narcotraficante especialmente designados de conformidad con la ley de designación de cabecillas extranjeros, lo que es la ley Quimping. El nombre de Rafa Márquez aparece entre 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México que prestan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de este hombre, Raúl Flores, y la organización a la cual él encabeza. ¿Cómo presta nombre? Jorge Pietrasanta, ¿cómo te impactó la noticia? De una manera directa, directa porque Rafa Márquez es uno de los referentes más importantes, no nada más del fútbol sino del deporte de los últimos tiempos en México. El futbolista más destacado de los últimos años y yo diría el segundo después de Hugo Sánchez. De esa manera impacta. Ahora, necesitamos tener elementos para saber qué más sucede porque tú hablas de esta ley Quimping que surgió, tenemos entendido, ya después de leer muchas cosas, de una lista llamada Clinton, que es la que se dedicó en un inicio a negar a extranjeros que estaban vinculados con el narcotráfico negocios en los Estados Unidos, ¿no? Sí. De ahí de este... Empezó con el cártel de Cali, ¿no? Exacto, empezó con Colombia. Y luego la Quimping ya se extiende a México, Perú, hacia Europa, al Medio Oriente, etc. Son organismos que se dedican a frenar de alguna manera la relación con el narcotráfico negándoles negocios en los Estados Unidos. Por eso se dice, de momento no sería una acción penal. Exacto. Simplemente son sanciones. Eso no quiere decir todavía que Rafael Márquez es culpable, eso lo determina por supuesto un juez, pero el Departamento del Tesoro ha dado a conocer que él está vinculado, él y un número de empresas que pertenecen al futbolista mexicano. De acuerdo a las diversas sanciones, las sanciones por violaciones a esta ley fluctúan entre lo civil y lo penal. Lo civil va de, o hasta un millón cuatrocientos treinta y siete mil ciento cincuenta y tres dólares por cada violación, hasta penas criminales por supuesto, que pueden alcanzar treinta años de prisión, o multas de hasta cinco millones de dólares. Marqués del Pedregal, ¿cómo ha impactado esta noticia y cómo impacta esto en el legado y la carrera de Rafael Márquez? Yo en lo personal voy a tratar de ser muy cuidadoso, y no porque sea Rafael Márquez, trataré de darle causa a este caso como un ciudadano más, y hasta que no se demuestre que el señor es culpable, yo seguiré pensando que es inocente. Ese es mi parecer, por la trayectoria de Rafa Márquez, por lo que Rafa Márquez significa el fútbol mexicano, por la clase de persona que es. A mí en lo personal, por eso me llama la atención, porque es un hombre que ha estado ligado con el fútbol, ha estado ligado con fundaciones, ha estado ligado con la selección mexicana, es un representante de nuestra nación, a nivel deportivo, como usted lo quiera ver. Mientras tanto, yo trataré de ser cauteloso. Ahora, si me voy del otro lado, estoy preocupado, seriamente preocupado, porque se le vincula con un problema serio en el que le podría acarrear cárcel, en el que podría separarle del fútbol, la FIFA no permite que ninguna persona que esté vinculada con situaciones como estas forme parte de algún equipo de fútbol. Me preocupa que Rafa Márquez se pierda el Mundial, y me preocupa ver a Rafa Márquez en ese cuadro, y que aparezca su foto ahí, donde Raúl Flores Hernández es el acusado del narcotráfico, y los demás de abajo, que usted ve en pantalla, Alvarito, son los que presuntamente son prestanombres de muchas empresas, y de muchos temas de lavado. Que por cierto, esto no es programa de farándula, pero a su lado está la foto de Julián Álvarez, Julián ya ha declarado y él dice que no tiene absolutamente nada que ver en esto. En las acusaciones. Hasta abajo, ve usted, ahí están todas las empresas que pertenecen a Raúl Flores Hernández, entre ellos la del Club Deportivo Morumbí, que es Guerreros Dautlán, y estas que les estamos resaltando son las de Rafa Márquez, las involucradas, las señaladas por el Departamento del Tesoro, que es la Escuela de Fútbol Rafael Márquez, Asociación Civil, Grupo Deportivo Alvaner, S.A.D.C.B., Grupo Deportivo Márquez Pardo, que es S.D.R.L.D.C.B., Fútbol y Corazón, una AC, Fundación Rafa Márquez, el Grupo Terapéutico Ormaral, S.A.D.C.B., Grupo Nutricional Aloma, S.A.D.C.B., Prosport and Health Imagen, S.A.D.C.B., Servicios Educativos y de Negocios, que es una S.D.R.L.D.C.B., y Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, S.A.D.C.B. Casi todas en Guadalajara, una en Zapopan, pues lo mismo, y otra en Puerto Vallarta. Recuerdo muy bien que Raúl Flores Hernández fue junto con Rafa Márquez candidato, o quisieron comprar al Atlas de Guadalajara, eso no hace mucho tiempo. Con Alejandro Fernández. Con, exactamente, o sea, se hablaba de Raúl Flores Hernández y de Rafa Márquez. Y cuando. Alejandro Fernández, porque son atlistas, todo el mundo lo sabe, lo mismo, Alejandro Fernández, para comprar al. Al Atlas. Al Atlas. Ahora, hoy no se presenta ya entrenar a Rafa Márquez, me parece que ya le habían dado. Ya, no, ya, 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 ya sabía, la PGR sabía desde antes y él ya había sido informado. Ahora, este, este tema. Le cancelaron la visa, sí, señalaron. Está cancelada la visa y congelada sus cuentos, sus cuentos, sus negocios, todo lo que tenga de ahí. Ahora, el tema, ¿podrá jugar el viernes? Seguramente no. No. O sea, no, no porque se lo van a impedir, seguramente yo no creo que lo van a poner en el ojo de la cara. No se lo van a impedir, pero no se lo van a impedir. Yo creo que no lo van a exponer. Porque este es un tema. Es, ¿te parece? De derecho también penal internacional, ojo. Sí, pero. Porque si tratamos de que las autoridades mexicanas nos digan qué va a pasar, que ya lo hemos venido investigando, tiene que ser un experto en derecho internacional, porque el tema, el tema puede ser tratado y va a ser tratado en los Estados Unidos. Sí, está bien. Dígame. Estoy impactado, estoy frío, ¿no? Sí, 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 sí. Quiero decirte. No lo puedo creer. Sí, quiero remarcar. No lo puedo creer, Pietra. Ajá. Pero cuando vemos evidencia de este tipo, yo sé que la gente que nos ve, la gente que es fan de Rafa Márquez. Pero no dice culpable. No, no dice culpable. Ojo. Ojo, no, no, espérate. Ojo. Ojo. No pongas palabras en mi boca. No dice culpable. Escucha lo que estoy diciendo. No dice culpable, pero hay gente, los aficionados, que tienen la duda. Cuando ustedes ven esto, ¿qué piensan? Mal o peor. Por eso yo quiero aclarar ese asunto. Porque la gente cree que cuando ven esto y ven su foto... Necesariamente es culpable. Y que si se va a presentar en el campo del Jalisco el viernes, van a llegar y lo van a aprender y se lo van a llevar. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Las acusaciones del Tesoro no implican acusación penal, solamente sanciones. Eso sí, el expediente va directo a la Fiscalía. Entonces ya vendrá una investigación más profunda al respecto. Sí impacta y por eso es necesario aclarar esas cosas. Porque yo cuando vi la foto, y no nada más esta que tú estás enseñando, sino la que vimos donde está la foto de Rafa Márquez, esa es la que más me movió. Yo conozco a Rafa, conozco a Rafa y le cuesta muchísimo trabajo entender. Tengo una relación no de amistad profunda con él, pero sí de un trato en muchos viajes, en muchos momentos. Entonces me cuesta mucho trabajo conociéndolo a él. Que algo pudiera suceder. Hay a muchos que les ven la cara con negocios. Eso es a donde voy. Yo quiero pensar que hay muchos futbolistas, e insisto, no voy a tomar partido, lo hará la ley, lo hará un juez, el que lleve el caso, lo hará Rafa Márquez defendiéndose. A mí me parece que hay muchos futbolistas que luego son engañados y que son invitados a negocios. Así es. Que no son enterados bien de lo que están invirtiendo, de lo que están haciendo. Yo espero, deseo, Pietra. Que la ley no te perdonan ni por eso, ¿eh? No, pero deseo ampliamente que sea así el caso. Me preocupa la carrera y me preocupa el prestigio de Rafael Márquez. Eso es lo que me tiene alarmado. Estamos hablando de un hombre que pensábamos que puede ser tarde que temprano en el entrenador de la selección, o el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, o el director de como suelo de la asociación de futbolistas, o va encabezando la asociación de futbolistas. Lo que sí es un hecho es que esto deportivamente al Atlas, no sé si a la liga, ya la historia de este futbolista, de este capitán, le puede pegar seriamente. Me niego, me cuesta mucho trabajo creerlo. Ojalá que, ojalá no hubiera surgido esta situación, pero cuando el departamento del Tesoro manda esto, es, tiene un impacto brutal, me cuesta mucho trabajo creerlo, y yo creo que en su caso a ustedes también les ha de costar mucho trabajo creer que Rafa esté involucrado en esta situación. Ojo, como bien lo apuntaba el Marqués, no es culpable de nada todavía, pero el que el departamento del Tesoro te señale de esta manera, te exponga público de esta manera, tiene un impacto brutal. Esta es, esta es nada más, Pietra, la cronología de los últimos hechos. Vamos con Jesús Bernal. Gracias Álvaro, saludos aquí a las afueras del Estadio Jalisco, donde hoy Atlas tenía programada una práctica puerta abierta y una conferencia de prensa con el vicepresidente Alberto de la Torre, sin embargo, ayer en la noche se canceló todo esto, y da al caso con el hecho de que Rafael Márquez está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El capitán del Atlas no se presentó el día de hoy a trabajar con el equipo, recibió permiso especial para atender sus asuntos, y el hermetismo es total en la institución, al grado de que no se emitió una sola declaración al respecto. Hemos buscado a los directivos de la institución y tampoco han respondido los llamados, así es que seguimos a la espera de lo que puede ocurrir con este tema, pero por lo pronto el Kaiser no trabajó con los zorros el día de hoy. Es lo que tenemos aquí desde Guadalajara. Álvaro, regreso contigo al estudio. Un saludo y hasta luego. Jesús, muchísimas gracias. Me comenta la producción de último momento que Rafa Márquez se ha presentado a la PGR a rendir declaración de manera voluntaria. Qué bueno. Repito, Rafael Márquez, me lo informa la producción en este momento, se ha presentado a la Procuraduría General de la República a rendir declaración voluntaria. Aparte tendrá, y seguramente estará bien asesorado por lo que significa Rafa Márquez, porque tiene como defenderse, me refiero a dinero, y porque seguramente Tebasteca, que es propietaria del Atlas de Guadalajara, tendrá un bufete de abogados. Y porque tendrá argumentos para presentarse de manera voluntaria. Quise dar la clave, eso, quise dejar al final. Los argumentos de presentarse de manera voluntaria para declarar. Porque hay que dejarlo establecido. Rafa Márquez, yo creo que en este momento no puede viajar. ¿A dónde? A Estados Unidos por lo menos no. Bueno, visa ya lo tiene. Definitivo, está cancelada la visa. Por eso digo que es muy claro, porque las autoridades mexicanas no serán las que traten el tema. Sí. Eso hay que dejarlo muy claro. Serán las autoridades de los Estados Unidos. Sí. Porque el delito se está cometiendo. Ángel, esta investigación se hace en los Estados Unidos. Esta investigación lleva años, no es de ahorita. Incluso, también la PGR ofrece cinco millones de pesos a quien establezca alguna información sobre Raúl Flores Hernández. Esto tiene ya tiempo atrás. A mí me gusta esto que nos acabas de enterar, que nos dice la producción, de que de manera voluntaria Rafa se haya presentado. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya hay un aparato detrás del importante y él va a presentar algunos argumentos. Esto que tenemos al final me llama la atención porque dice, las penas criminales para directivos de empresas puede ser hasta de 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Exacto. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la ley. Ahora, habrá que esperar a ver cómo se manifiesta la FIFA. Yo te voy a decir. Porque es un miembro de un organismo. De un organismo. Y la FIFA puede también, y no dudo que tarde que temprano, en las siguientes horas, postular o mandar un comunicado, de alguna manera, dando su... Primero, el que tiene que comunicarse primero será Rafael Márquez. Rafa, primero. Rafa Márquez, me están comentando que sí va a dar, no me han confirmado en qué momento, sí va a ofrecer una conferencia o va a dar un comunicado. Una de esas dos. Seguramente no dirá mucho por la asesoría legal que le va a aconsejar decir ciertas cosas y hasta qué punto no. Pero sí, Rafa Márquez siente la necesidad, y por eso lo va a hacer, a través del comunicado o de una conferencia, dar la cara a sus aficionados. Se trata, como decía Pietra, del futbolista, el top dos de la historia del fútbol mexicano. El top dos. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí surgen muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con su carrera? ¿Qué impacto tendrá de cara al Mundial? ¿Qué impacto tendrá inmediatamente este semestre? ¿Seguirá jugando o no jugando? El Mundial lo va a perder. Yo no, todavía no podemos aseverarlo. Eso, eso, no lo quiero aseverar, pero es muy... Pero lo acabas de aseverar. No, es muy... Ten cuidado con las aseveraciones. No lo quiero aseverar, pero... No sabemos si puede seguir jugando. Pero por el tema de las investigaciones. Cuidado con las aseveraciones. Por eso, las investigaciones no son de un día a otro. Es a lo que me refiero. Pero, Ángel, yo entiendo que él puede seguir realizando sus actividades. No lo van a aprender, no pasa nada de eso. Yo entiendo que en México él puede continuar con sus actividades. En esta lista, por ejemplo, esta lista Clinton, que ahora se convierte en la FIFA de los Estados Unidos. Sí, pero yo nada más decirte... Acabo de poner el ejemplo de que no sé qué vaya a pasar. Pero, Álvaro, en esta lista del Departamento del Tesoro, también está Nicolás Maduro, por ejemplo, el presidente de Venezuela. Entonces, vayamos aclarando las cosas para que, de decir en tu país, yo entiendo que Rafa Márquez se presentará ahorita y tal vez, ojalá y así sea, el viernes pueda estar jugando el partido. Yo espero. Sí, lo del viernes es lo de menos. Entonces, Vietra, me explico. No, yo lo entiendo. Lo del viernes es lo de menos. En el aspecto de su carrera deportiva. Estamos hablando del referente de la selección mexicana para el mundial. Sí, por eso. Ojalá. Bien, nada más eran las preguntas que iba a hacer. ¿Qué va a pasar inmediatamente con Rafa, con su carrera? ¿Qué va a pasar? Ojalá que nos pudiera contestar en algún momento determinado, que lo pudiéramos saber lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundial? ¿Qué va a pasar con la asociación? ¿Cuál va a ser la postura de la Liga MX? ¿Cuál va a ser la postura del Atlas? Hay muchas preguntas que solo Rafael Márquez. Y los involucrados o personas a su alrededor o afiliados a la Liga MX van a responder próximamente. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa con este tema. Es un duro golpe.